El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, informó en Cadena Nacional la captura exitosa de seis ciudadanos implicados en lo que se considera un «atentado» contra Nicolás Maduro. 5. Reverol dio a conocer que los implicados serán juzgados bajo el delito de «terrorismo y magnicidio en grado de frustración», al mismo tiempo que calificó a los autores como «terroristas y sicarios que han pasado a un nivel superior ejerciendo un homicidio en contra de Venezuela». 6. Se pudo conocer que en las últimas horas no solo se llevó a cabo la detención de los sujetos, sino también la incautación de varios vehículos y el allanamiento a diversos lugares, lo cual, según el ministro, logró la recaudación de importantes pruebas de interés criminalístico. 7. Están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales dentro y fuera de la sociedad. 7. En las próximas horas habrán más detenciones, expresó Néstor Reverol en su alocución. 7. Están identificados plenamente los autores de interés criminalístico.